¡Hola divertidos! ¿Cómo están? Nos estamos muy bien y hoy voy a jugar a este obi Vale, eh... Voy a jugar yo solita, así que vamos a empezar Vale, vamos Vale, aquí se supone que no porque hay lava, sí, vamos Vale, mmm... Vale, eso es bastante fácil, eh, creo Vale, vamos a ver... ¡Ay, ya! ¡No! Vale, ahora voy a... ¿Voy a ver aquí? ¡No! Es que eso me pasa por chula, por chula Vale, ahora voy a ser un poco más seria y voy a hacerlo todo bien Vale, va, vamos Creo que tarda un poco, eh, en... 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 En reaparecer Es... Bueno, bueno No voy a leer eso porque, eh... Como que, no sé O sea, quiero decirse que sí sé en inglés Pero no tanto para saber eso ¿Vale? No... No, no quiero eso Aquí hay un shop Voy a ver si hay algo gratis A ver, eh... No, exit ¿Qué me ha pasado? ¿Por qué lo veo mal? ¿What? ¿Pero what? Chicos ¿Qué pasa? Bueno, voy a intentar hacerlo así A ver qué da Vale, vamos Se ve bastante borroso No me gusta Yo una vez viví eso porque... Pues todo un accidente con mi ojo Una chispa de fuego se me caerán Vale, vamos Vale Ah, vale, vale Ya entiendo Aquí hay como unos pinchos Y... Y... Y caen Pero... Me voy a renunciar Porque... A ver... No, de nuevo Chicos Vale Voy a como comprar este ¿Vale? Pero como no tengo Robux ¿Sabes? Pues no Vale No, es que... Vale, Robux Yo no quiero Hacerme Robux O sea, no me quiero... No quiero comprar nada Tire, 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 tire Vamos a salir y volver a entrar ¿Vale? Vamos de nuevo Vamos con este pelotecino Vale No Pero what Es que no... Es que es esa pared Voy a ir ahora por el otro lado Es que es el chico este No para de seguirme Vale, 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 vale Uf Menos mal, menos mal Vale, va Vamos De nuevo Una otra copa Vamos Que chulo La verdad es que me gusta jugar Obis O sea, me gusta mucho Mucho Que lo flipas Vamos, va Este es fácil Cuando... Cuando quieres Oye, ese... Ese tío no para de... 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 De seguirme Vale, vale, vale No para de esperarme Se llama Us... No sé qué No me... Us... 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 Me caes mal Vete Es que me espera No quiero que me esperes Ojalá Que le cueste un obis Ojalá Porque es que no puedo esperar Míralo Míralo O mírala Señor o señora No quiero, vale Casi me da, eh Me voy a intentar alejar de este Lo máximo posible Tiretiretiretiretiretiretiretiretitim Tiretintintintintintintintintin Vale, va, vamos ¡Eh, chico! Es aquí Mira, ven, ven Es aquí No cuela Es que claro Yo había visto a mi hermano Una vez jugar a esto Vale Y... Mmm... Pues que... Que se lo había pasado ¿Sabes? y estaba y había cogido la llave esta del fondo y yo en plan, ah, mira que bien, ahora voy a jugar yo a este juego y sabré cual es y pues empecé a grabar, porque esto es difícil, eh ah, vale, se supone que yo tengo que ir haciendo estos hobbies y después ir vale voy a ir aquí, vale parece difícil esto me va a costar mucho, eh ah, que me caigo oh no, mira, toma vale, vamos, seguimos me encanta jugar aunque quiero es que ahora pienso y digo ¿por qué me estropeas mi vida? porque no veo eso ahora que aquí hay pinchos o sea, si alguien ahora se cae se cae, muere y aparte van los pinchos y mata al otro ¿what? wow, wow chicos ay, me pica el ojito vale, seguimos mmm, que es famoso bueno, seguimos a ver, se supone que lo rojo es como algo que te mata así que mejor no lo toco puede ser que diga la razón puede ser que no así que vale pero ahora es fácil no es tan difícil como como pensaba está David todo el rato hablando no me deja de grabar en fin no pasa nada da igual vamos vale vale, perfecto pues no pasa nada está está normal ah, que eso se hace rápido uuuu 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 eso está chulo está muy chulo vale, vale, vale vale, vale me encanta Elsa Elsa I love you bueno, bueno, bueno bueno, bueno mmm una hora más tarde vale, chicos esto está muy difícil he estado todo el rato que no me sale vale vamos vamos a ver vamos a ver es que madre mía esto es difícil, eh muy difícil mmm pero la verdad es que cuesta mucho, eh vale tu turu turu tu turu ti 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 tin 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 cool te te diré 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 me daba seguimos es muy 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 jugada y perder y vamos a ver es muy difícil yo creo que ésta me la voy a pasar hay quien duet hay quien duet contest con con tensación content habiendo que he hecho que lo que decía concentración máxima máxima toma de repente voy muy lento bueno seguimos vale no sé por qué han puesto el meme este que es titi 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 y no tengo que ir ahora arriba así aplicar ese botón lo que sea la palanca y ya se debajo es fácil tengo que subir pero mira que lleva bultos en vez de cuerpo eso es fácil prefiero esto que el otro o sea imagínate que no haya tocado el checkpoint y me muero no 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 tengo que empezar de nuevo que bueno donde estamos ah vale vale pensé que no pensé que no tenía checkpoint un poco varios no ¿Vale? Vale, vale Vale, tengo que quitar esto, ¿no? Vale Es que va muy largado Y las cadenas parecen De Minecraft, este viejo De eso parece No sé por qué Que salga Mario No sé por qué Una hora más tarde Otra hora más tarde Bueno, que después de una hora Pues sigo Vale Por fin Qué bien Vale, perfecto Vale Una cosa Una cosa, pero La lava tenía que caer Porque lo que se ha hecho duro Se ha hecho duro Y lo de abajo, ya que está cayendo Tiene que caer En fin, bueno Bueno, bueno, bueno Oh, qué chula la animación Que lleva humo Qué guay Ay, mira las montañas En Armenia Hay que Esto Una montaña que se llama La montaña de Ratsi Que está súper guay Y, pues, está muy bonita Que es muy lejos Pero me gusta mucho I like it Vale, tenemos que pasar aquí Es muy feo, eh Me da un poco de asco Ay, qué asco Ay, me se puede ver De la lengua Qué asco Vale, vale, vale Vale, vamos Uy Vale, creo que esto será Impossible Oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh ¿Voy a intentar ir por aquí? Ah no, porque transpasa Ah, amigo mío Pues no sé No, no, no Espera, vale Vale, vale Pues iremos muy No, no, no Vale, vale Ese es un life hack De, 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 de este hobby ¿Vale? Vale, vale, vale ¡Listo! ¡Tarán! Vale Esas son cabezas Qué asco Que se ha comido personas Pero no es tan grande Como mi Mi cabeza Y la tuya Es demasiado pequeñita Esas personas murieron Qué pena He muerto en el mismo sitio Es que tengo esa canción enganchada I'm sorry I'm sorry, Psych Psych Tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri lo tenéis al lado, que parece de verdad, bueno pues vamos aquí, seguimos, vale va es fácil vale va es bastante 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 creo que bastante fácil esto vale, me tengo que tirar ¿no? vale, vale, tengo que ir aquí, es que no sabe dónde ir yo ya me, el dragón ya me ha zampado, así que no me tiene que zampar de nuevo vale, seguimos, una hora más tarde oye pues, se tarda un poco ¿eh? al creador, le digo solo eso ¿eh? vale va, seguimos vale, vale, vamos, ya, 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 ya no es nada, así que, va, seguimos vale vale, es fácil vale, en fin sí señorita vale, creo que falta bastante poco ¿vale? bueno pues ahora tengo que clicar aquí otra hora después ahora estamos todo el reto casi siempre poniendo Roblox madre mía David no sé, nos gusta mucho grabar ahora nos encanta nos encanta a ti que te gusta a mí me gusta jugar por la época que han salido con el canal y hemos sacado a un montón de personas que se van a poder poner nueva nada, nada, nada nuevo, así que ¿por qué yo se ponen nada, amigo? que le gusta, está tan enganchado que se mete al juego ya es como si fuese su familia vale, vale, vamos a salir tarda, eh, eso sí, sí, sí tarda, eh vale, vamos, vale nos tenemos que tirar, ¿no? vale, vamos nos tiramos pero what es que ahora lo miro de nuevo y digo estos no son dragones, son bultos son bultos enormes enormes, chicos son bultos enormes you wanna say so ay, di eso eh, vale, vamos a a, 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 a ir mmm vale es que ahora tengo que pasar eso es que es mucho y aparte ese punto y más largo un momento hemos ganado pero espérate abrarte puertas ¿por qué? espera espera un momento ¿por qué la persona aún sigue asustada si hemos ganado? hemos escapado vamos a cogerlo rápido venga, darme mi emblema vamos a cogernos el azul vamos a despedirnos no sé dónde despedirme me despido en Jailbreak me despido en MaxT me despido en... no sé vamos a ver ahora dónde me despido o me despido ahora bueno, abrarte, espero que os haya gustado mucho este vídeo y darle a muchos likes suscribiros y adiós ah, y una cosita meñi meñi no, hola, meñi no, nos vemos el domingo con mi amiga holi xd xd a ver hola, mañana juego vale, es que esta es una suscriptora vale, que pues me encanta esta es suscriptora a ver vale bring plays no, es que veo su canal porque me gusta Animal Crossing vale, mirad ahora me he vuelto a suscribir este vídeo es de un año pero da igual puede ser que le haya encantado si, me ha encantado bueno, pues que es una suscriptora que es amiga suscriptora mira, aquí ya ya grabé a Night es una amiga ya eso también es mi amiga ella, vale así que nos veremos jugando vamos a ver en qué día juego con ella y nos veremos vuelvo a repetir darle like suscribiros adiós 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 chicos divertidos vamos decir adiós hombre adiós divertido adiós a ver ven Dani di adiós di adiós 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 adiós